Un aprendizaje que a los más pequeños de casa les servirá para toda la vida es el hábito del ahorro. Algunas mamás calificadas señalan que es importante que aprendan el valor que tiene el dinero y luego con ejemplos enseñarles a administrarlo. Porque uno de los valores precisamente es que nosotros podamos hacer productivo lo que tenemos y que podamos trabajar con lo que tenemos. Entonces, ¿cómo no nada más ahorrar sino hacer que lo que tienes produzca? Los pequeños por naturaleza imitan las conductas de sus padres, así que predicar con el ejemplo será el primer paso para empezar con su educación financiera. Uno de los grandes errores como mamás o papás que nosotros hacemos es darles el dinero a manos llenas. Definitivamente a lo mejor hay muchas familias que tengan dinero en exceso, pero hay familias que tampoco lo tienen, pero de eso no importa. Lo que importa es que debemos enseñarlos, debemos educarlos y fomentarles el ahorro desde que son muy pequeños. El siguiente paso es fijar objetivos, llevar en una libreta un control de ingresos y gastos y planear compras siempre con la asesoría de papá y mamá. Porque a veces todo quieren los niños y uno tiene que empezar a enseñarles qué es necesario y qué no es necesario para que ellos gasten. Nosotros como papás yo recomiendo que debemos de darles una aportación simbólica semanal para que ellos aprendan desde ese momento cómo deben de utilizar ese dinero. Fomentar la educación financiera en los pequeños no es tarea fácil, se requiere paciencia y algunos consejos. Se le compra un cochinito, el famoso cochinito. Existen ahorita una gran variedad de figuras. La Conducef en su revista mensual ha publicado en su edición de abril una serie de consejos prácticos para enseñar a los más pequeños sobre educación financiera, información que también se puede consultar en su página web. En las imágenes, Christopher Canter y Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.